Sentimiento Dejando de casar conmigo Has ido a casar con otra mujer No lo puedo entender Dale pato chaco, hasta arriba Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi ki sawa Una bunja riku pi warmiwam Ya ki wa ki ka usangi ki sawa Ahora que te veo Estas triste recordándome Llorando Ay caray Uya kusha nipi mi warmiwa Yuka shungu kukani kwititam Ya ki kusha nipi mi warmiwa Yuka shungu kukani kwititam Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya matita Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi kukita Una bunja riku pi warmiwam Ya ki wa ki ka usangi kukita Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi warmiwam No puedo creerlo Si hasta ayer decías que me querías Que conmigo te quedarías Pero no olvides que despreciaste mi amor Y te casaste con otro ¿Por qué? Para mis amigos de Chibuleo San Luis ¡Aleva! Hay piti cangiche amigukuna Estados Unidos se causa camigukuna Uyangichi Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi kukita wa Una bunja riku pi warmiwam Ya ki wa ki ka usangi kukita wa Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Yuka casarana mi garcangim Yuka vilarina ya warmiwam Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi kukita Una bunja riku pi warmiwam Ya ki ya ki puringi kukita Una bunja riku pi warmiwam Ya ki wa ki ka usangi kukita Y esto fue La combinación Y Patricio Chango Sin mirar a quien